Este es un fenómeno provocado por el calentamiento global. Son aves migratorias varadas en las localidades de Gese y Butelborn, al oeste de Alemania. Las bajas temperaturas las obligaron a suspender su avance al norte de Europa. Descansan en espera de un mejor clima. Ornitólogos de ese país advierten que la situación puede ser dañina para estos animales, debido a que en la zona no existe suficiente alimento. Las aves migratorias cambiaron su ruta hacia el norte. Grullas, gansos y ave frías, porque no es posible continuar su travesía. Decidieron descansar aquí y esperar un mejor clima. De continuar la tendencia, las aves podrían invadir tierras de cultivo y provocar mermas a productores locales. Son interacciones que afectarían a su preservación. El único daño para las aves es cuando son perturbadas en sus áreas de descanso, por perros, transeúntes o ciclistas. Cuando eso sucede, pierden energía y como no disponen de mucho alimento, es riesgoso. Expertos señalan que tan solo una grulla puede consumir 300 gramos diarios de granos. Sin embargo, una parvada podría devorar hasta 24 toneladas al día. 11 Noticias, Rafael Guadarrama ¡Gracias! ¡Gracias!